Hola, muy buenas, pues aquí les traigo el Elfa Pro de Elf Bar. Así que vamos a abrir uno y vamos a ver cuál es la novedad en comparación al Elfa. Aquí te trae unas instrucciones que tienes que presionar en la base de la resistencia y luego colocarle en el dispositivo. Vamos a abrirlo. Aquí está la resistencia. Y aquí está la base. Vamos a quitar esto. También vamos a quitar la pegatina de la resistencia. También quitamos este. Y ahora tenemos que presionar aquí, fuerte. Una vez colocada y le encajamos. Y ya estaría. Vamos a probarlo a ver qué tal. El sabor está buenísimo, ¿eh? Es de Pink Lemonade, limonada rosa. Bueno, como habéis visto, este desechable es por cápsula. Es decir, una vez se te acaba el líquido de la resistencia, lo tiras al contenedor de plástico y te quedas con la base. La base es recargable, no hace falta tirarla. Una vez se te haya acabado la cápsula, te puedes comprar packs de cápsulas como estas. Vamos a abrir una. Y por cada pack te vienen dos. Algo bueno que tiene hacerle cápsulas es que puedes tener varias e ir cambiando de sabores. Depende cuál te apetezca más. Y tienen 13 sabores disponibles. También algo muy bueno que tiene este desechable es que al hacerle cápsula y solo tirar esto al contenedor de plástico y quedarte con esto, ya por ese simple hecho estás ayudando al medio ambiente, ya que otros desechables deberías de tirar todo el dispositivo con batería. Y eso contamina más al medio ambiente. La verdad que calidad-precio no está nada malo. Lo que es el dispositivo entero rondará a los 10 o menos de 10 pavos. Y a la novedad en comparación con los Selfa, estos Selfa Pro utilizan tecnología Quad en la resistencia. A mejorar la experiencia del papel al incorporar tecnología Quad Match y Quad Cell. Sabor más intenso, sabor más consistente desde la primera calada hasta la última y el vapor es mucho más suave cuando le das una calada. Ya para finalizar el vídeo vamos a probarlo haciendo unos trucos y para el próximo vídeo vamos a probar algunos sabores de lo que me han enviado.